Se me hundó todo, llegó el agua de un metro y medio de mi casa adentro, se me mojó todo, perdí todo, colchón, heladera, todo perdí. ¿Dónde vive usted? A Meguino, 243. Abajo del Puente Blanco, señora. Abajo del Puente Blanco. Y hasta ahora no he conseguido ninguna solución, nada, porque fui a Defensa Civil, me dieron una bolsa de ropa y dos paredes calzadas y nada más. Me dijeron que no había nada. Yo veo por las noticias que dicen que llevaron colchones, todas esas cosas, y es mentira, a mi casa. Y a nueve familias ahí abajo no les llevaron nada. ¿Hace cuánto que vive debajo del Puente, señora? Seis años, para siete, es la tercera nación que paso. ¿Qué solución pueden encontrar? ¿Tendrán que irse de allí? Y tendrán que irme de ahí, conseguir una vivienda e irme. La única solución, la única. ¿Usted sigue viviendo ahí? ¿Y cuántos chicos tiene? Son cinco míos, seis míos y dos de mi hija. ¿No están electrificadas las paredes? Sí, se desbustaron todo, estuve que pagar todo. Corté la luz enseguida. ¿Ahora está con luz o sin luz? Sí, ahora estoy con luz, sí. Y ese domingo que pasó toda la tormenta, unos vecinos de arriba me socorrieron, pues se me ahogaban los chicos. La nena de ella me llevaba la corriente. ¿Ustedes filmaron y, bueno, realmente todo inundado la vivienda? Sí, sí, sí. Todo, todo inundado, todo. ¿Se llevaba la corriente? Sí, sí, se llevaba la corriente a todo. Todo, todo, todo. Llevaba la corriente, todo llevaba el arroyo, perdí la mitad de las cosas, todo. No sé, ahora no sé qué solución me pueden poder dar, si pueden pasar, para ver si me consiguen algunas cosas, algún colchón o algo, no sé. ¿El agua se fue ahora? Sí, ahora sí, sacamos todo, rompimos la pared que va contra el arroyo y se fue el agua. Muy preocupados todos, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer.